¡Suscríbete al canal! que no tomamos real conciencia pero ¿por qué no tomamos real conciencia? que los padres de hoy no vivieron porque lo que vivieron fueron los abuelos lo que fue la poliomielitis el estrago que hizo la poliomielitis en la sociedad argentina allá por los años creo que han sido 60, 70 más o menos 60 creo que han sido gente que quedó con secuelas gravísimas no entendemos verdaderamente lo que significa a lo que estamos exponiendo a nuestros hijos sin vacunarlos a que sean discapacitados el resto de su vida por no ponernos una vacuna así es Marcy y por eso fuimos a hablar con nuestro pediatra de cabecera el doctor Alejandro Luchessi para hablar sobre esta importancia de la vacunación de completar sarampión que hubo un rebrote hace poco que es gravísima poliomielitis urubiola completar el calendario siempre es muy importante lo vemos bueno Ale consultarte sabemos que obviamente la obligatoriedad de las vacunas continúa el calendario nacional continúa ¿cómo viene en este caso preguntarte la aplicación de las dosis y bueno en este caso marcar la importancia de sí es muy importante destacar que hubo entre otros efectos de la pandemia el hecho de no poder salir de la casa de las familias y poder cumplir con el calendario de vacunas como corresponde por la edad de los niños en la medida que van creciendo se vieron muchos esquemas de vacunación interrumpidos o sea no se llegaba a tener las dosis suficientes entonces en vistas de eso y aparte como digamos un remedio para la situación sanitaria porque hubo algunos casos en la provincia de Buenos Aires de Sarampión el Estado Nacional inició desde este mes una campaña intensa para revacunar a todas las criaturas con la triple viral o sea que Sarampión, Rubiola y Papera y una dosis agregada de vacuna SAL que es la vacuna contra la poliomielitis quiero dar a entender bien que esto no corresponde como quien dice a una continuidad del esquema anterior o sea no se debe tener en cuenta si ya tienen aplicadas las dosis hay que vacunar a los niños en qué edad desde el año de vida desde los 13 meses 13 meses hasta los 4 años 11 meses y 29 días o sea hasta los 5 años esa banda etaria o sea desde el año de vida hasta los 5 años tiene que recibir una dosis extra de estas vacunas que son obligatorias y por supuesto gratuitas en los horarios de los vacunatorios de nuestra ciudad públicos por supuesto y que van a como quien dice a reforzar y dar por concluido el acto preventivo que es la vacunación de las criaturas con respecto a estas 3 enfermedades recién bueno lo deslizabas un poco ¿no? esto de la pandemia ha generado la aparición de determinados casos los posibles casos habría sido provocado por el tema de la pandemia y la falta de vacunación en este periodo exactamente y bueno tuvimos a principio de año eso lo que fue la viruela del mono en casos totalmente atípicos menos mal que eso pudo ser mitigado digamos prácticamente a cero pero fueron cosas de destacar cuando se interrumpe la comunicación y los esquemas de vacunación y quiero ser muy claro al respecto que no son vacunas que produzcan efectos secundarios severos más al contrario no tienen prácticamente efectos secundarios son todas vacunas a virus totalmente muertos o sea el virus no está activo en absoluto por eso se la puede realizar en todos los pacientes sin comprometer su estado inmune o su respuesta orgánica está bueno eso hablará uno no porque muchas veces también está el miedo por parte de los padres sí y eso uno lamentablemente todavía estamos viendo reticencia por ejemplo para la colocación de la vacuna contra el COVID ya contamos con vacunas contra el COVID-19 a partir de los seis meses de vida vacunas que son totalmente comprobados no efectos secundarios adversos y su efectividad por ejemplo para controlar la difusión y la diseminación del coronavirus entonces es muy importante reforzar también esa actitud de concurrir a los vacunatorios para que se pueda establecer si falta alguna vacuna por la interrupción del calendario y hacer esta de la campaña nueva que sería muy importante tenerlo en cuenta y una cosa digna de destacar es que estamos teniendo llamativamente poca concurrencia por eso es que esta nota es muy importante destacar levantar un poquito de la alerta si bien no hay casos pero si levantar de la alerta que cuando hay una campaña las campañas son efectivas cuando se vacunan muchas personas si no 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 si bien a propósito de esto le pregunto Doc porque bueno sabemos que ya desde hace un tiempo esta parte con la disminución de la curva de los contagios del COVID-19 se ha relajado también lo que tiene que ver con la vacunación ¿qué pasa en aquellos casos de aquellos niños que de los últimos seis meses a esta parte están naciendo es necesario igual aplicar la vacuna o no porque bueno es como que hay una franja que ya no no se está vacunando ¿no? si y bueno por eso se instrumenta la vacunación contra el COVID con la vacuna moderna que trae una concentración de antígenos la vacuna adaptada a criaturas pequeñas desde los seis meses de vida ya se puede colocar muchos niños nacieron en plena cuarentena al nacer y hasta fueron gestados en plena cuarentena o sea que ahí evidentemente tenemos esquemas interrumpidos porque no se podía salir no se podía como quien dice circula libremente los vacunatorios estaban sumamente restringidos de hecho pasamos la mitad de la cuarentena sin siquiera contar con una esperanza de vacunas fue un avance o sea fue realmente una cuestión que demostró que se puede que la ciencia está a la altura y al servicio de la humanidad y que evidentemente todas las teorías que surgieron colaterales en las redes de la no vacunación o los antivacunas por supuesto eso genera esa expectativa pero es más que evidente la caída vertical de los casos graves por COVID de las muertes por COVID de las complicaciones por COVID desde que se instrumentó la vacunación masiva muy bien ahí escuchamos lo importante que son las vacunas los dispensarios pueden ir Marce los dispensarios de nuestra ciudad que están en distintos barrios y por supuesto también en el hospital municipal para actualizar el calendario de vacunación de los niños como decía Luchesi que es preocupante la cantidad de niños que no están vacunados si el ser humano llegó hasta acá es justamente gracias a las vacunas no se olviden nunca de eso gracias a las vacunas hay que hacerlo hay que vacunar chicos hay que vacunar chicos muy bien cambiamos de tema Marce y hablamos ahora acá un barrio cercano que tenemos en el canal el barrio